Hola a todos mi gente querida de YouTube, en esta ocasión Dandis Número le habla para todos ustedes, dándole las gracias a Dios porque nos permite ver un día más en nuestras vidas. Tenemos que estar agradecidos todos los días de lo que Él hace por cada uno de nosotros, sea en bien, sea en mal, la misericordia es de Él. Bueno, aquí quiero llevarle, entregarle los números para jugar hoy en las diferentes loterías de República Dominicana y los resultados de la lotería de antes de ayer, de los números que le di antes de ayer. Pero vamos primero a darle los números que vamos a jugar en el día de hoy y con posibilidad de jugarlo para el día de mañana, todo depende de usted. Si usted quiere jugarlo el día de mañana, pues puede jugar la misma línea para el día de mañana. Así que ya ustedes saben. Vamos a buscar los numeritos que están aquí en mis notas, como siempre yo lo anoto en esta parte acá de mis notas. Y recuerden que hoy es viernes 9 del 8 del 2019, para que no haya truco ni haya espacio para usted dudar de los números que yo doy por aquí y de los números que salen. Yo los doy con fecha, para que usted esté claro de lo que usted está recibiendo, para que después no haya lugar a pensar de que yo estoy hablando mentira o que eso es un truco o que es un montaje. No, yo no trabajo así. Aquí tenemos los numeritos, los numeritos para el día de hoy y si usted desea, como le dije, jugarlo para el día de mañana. Tenemos el 46, el 46 con la B, el 46 con la B, el 50 con la B, numerito 50 con la B y el 56 con la B, 56 con la B. Eso es para jugarlo al revés y al derecho. Esa B significa voltear y usted puede ligar los palés de esos tres números como también puede jugar su super palé. ¿Ok? Puede jugar su tripleta, como usted lo entienda. Ya ustedes saben, recuerden siempre darle un like, me gusta, comentar los videos, compartirlo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que recibas todos los días, recibas la notificación de mis números cuando yo los suba en el video y así no te perderás ninguno de los números que yo suba por aquí. Así que ya ustedes saben. Más información, mi WhatsApp es el 809-889-1226, dan disnúmeros. Este número es para si le interesa recibir los números directos en su WhatsApp, en privado, entonces lo hacemos por aquí. Así que ya ustedes saben. Recuerda que por aquí te los doy gratuitamente, pero ya cuando es directamente por tu WhatsApp, eso cuesta un costo. Pero un costo muy mínimo, muy cómodo, que usted no se va a resistir para usted aportar lo que usted tenga que aportar en el momento en que usted se saque con uno de mis números. Así que ya ustedes saben. Recuerde siempre, denle like, me gusta, comparte el video con sus amistades, con sus amigos, con la gente que juega. Y comente, comente. Porque de acuerdo a los comentarios, entonces uno va perfeccionando y uno va haciendo las cosas cada día mejor. Así es que ya ustedes saben. Muchas suertes, lluvia de bendiciones. Y a continuación le voy a mostrar los números que acertamos antes de ayer con los números que le di antes de ayer. Vamos allá. Salimos de aquí y nos vamos a las notas del día de este día acá. El miércoles, si mal no recuerdo, si miércoles 7, vemos los números aquí que le di ese día. 0, 4 con la B, 64, 95, par de 9 y 18. Anótelos bien esos numeritos porque ahora vamos a ir a la veracidad de los números. Ahora vamos a entrar a la página donde publican los números la lotería y vamos a confirmar los números que dimos. Esos números que dimos fueron los que yo di el miércoles para jugarlo el miércoles 7 y el jueves 8. Entonces, ese día en la Leisa acertamos con el número 95 en segunda. Número 95 en segunda en la Leisa. En la Lotería Nacional de la noche, acertamos con el par de 9 en segunda también. Par de 9 en segunda. En la Nueva York del día, acertamos con el 64 en segunda. 64 en segunda en la Nueva York día. Y, por último, en la Nueva York noche, acertamos con el par de 9 en mayor. Par de 9 en mayor en la Nueva York noche. 64 en segunda en Nueva York día. Par de 9 en segunda en la Nacional noche. Y, 95 en segunda en la Leisa. En la Real, como vemos, nos voltearon el 18, que lo teníamos también. Que salió 81. y, entonces, vamos a lo que es la página donde se publican los números. Los números. Vamos por aquí. Y entramos aquí a Números de la Leisa. Entramos acá. Esperamos que suba. Y aquí nos vamos a ir a la fecha del día miércoles 7. Miércoles 7, hace dos días. Vamos aquí. Y aquí vamos a ver, entonces, si lo que yo acabo de decir está correcto. Bien. Aquí vemos el par de 9 en segunda en la Nacional de ese día. Par de 9 en segunda. Seguimos buscando. Y vemos aquí en la Leisa que tenemos el 95 en segunda. Miren la fecha acá al lado. Donde dice Quiniela de la Leisa. Abajo está la fecha. En gris, porque ya, como ya esa fecha pasó, pues tiene ese color. Seguimos por acá. Aquí vemos la real, como les dije, que nos voltearon el 18. O sea, el 81 en segunda. Y las dos loterías de Nueva York. 64 en segunda en la lotería Nueva York Día. Y el par de 9 en mayor en la Nueva York Notch. Así que ya ustedes saben. Yo espero que todo sea de bendiciones. Recuerde, como siempre le digo, darle un like. Me gusta. Compartan el video. A sus amistades que usted comparte en el video. Dígale que se suscriba al canal. Y para que pueda recibir la notificación de cada uno de los videos que yo suba por acá con los números. Ya ustedes saben. Recuerde la línea VIP 809-889-1226. Dandis Número de Bata asistiendo para números directos por WhatsApp privado. Si le interesa, el costo es muy mínimo. Y yo sé que usted no se va a resistir. Ni se va a arrepentir. Así que ya ustedes saben. Pasen muy buenos días. Feliz resto del día. Y que el Señor nos acompañe. Y será hasta una próxima. Esta noche, después que finalicen las loterías. O en el día de mañana, por la mañana. Para llevarle los números del siguiente día. Así que ya ustedes saben. Se me cuidan mucho. Y hasta la próxima. Y hasta la próxima.